Cumbia de la Cruz Ven, quédate, no te vayas Ven, quiéreme, no me dejes Mi amor no vale nada si te vas Mi vida es un vacío si no estás ¿Cómo poder vivir si tú no estás aquí? Sin ti no puedo vivir Me cuesta todo si no estás Me quema el alma si te vas Mi corazón no aguanta más Me cuesta tanto respirar Te extraño tanto, mi amor Te quiero conmigo Sin ti no puedo vivir Me falta todo si no estás Me quema el alma si te vas Mi corazón no aguanta más Me cuesta tanto respirar Me cuesta tanto, mi amor Te quiero conmigo Te quiero conmigo Mi amor no vale nada si te vas Mi vida es un vacío si no estás Mi vida es un vacío si no estás Me cuesta tanto, mi amor Te quiero conmigo Te quiero conmigo Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Me falta todo si no estás Me quema el alma si te vas Mi corazón no aguanta más, me cuesta tanto respirar Te quiero tanto, mi amor, te quiero conmigo